Va a haber uno de los espectáculos más grandes que haya visto nunca y seguramente también va a haber el espectáculo más importante de mi vida. Yo no tengo claro que va a ser así. Para mí es un sueño poder hacer ópera siempre, pero poder hacer ópera en particular en Mérida es un sueño extraordinario. Pero si además está hecho con la Orquesta y Coro de Extremadura y además sobre todo con 300 participantes de colectivos muy diversos, de colectivos de integración, en donde hay síndrome de Down, invidentes, sordos, gente que pisa por primera vez el escenario y gente a la que creo que ya de alguna manera le hemos contagiado no sólo el amor por el teatro sino también el amor por la música y la ópera. Es algo muy bonito para ellos y por ende es algo muy bonito para nosotros sentir que ellos sienten eso. Entonces es una energía que va y que vuelve. Entonces eso es una de las cosas más maravillosas creo de esa producción. Creo que es algo, es una idea llena de amor. Es un espacio que tiene una acústica muy buena pero que tiene mucho polvo, mucha tierra en esta producción que además se mueve un montón de gente y caballos. Mi interpretación de Sansón es que es un líder de gente pero a la vez un guerrero que ama y que por culpa de ese amor tiene una pequeña debilidad que hace que tenga que decidir entre su gente o el amor. Es un placer y un honor estar en Mérida.